Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Ahora sí, saludos, buenas tardes, bienvenidos al programa Tócalo Yo, Tócalo Yo, como de costumbre siempre estoy en el estudio tratando de hacer el programa, pero hoy me tocó venir a trabajar a la República Dominicana y es imposible de que yo deje de hacer este programa. Gracias a la tecnología y gracias a personas que hacen que este trabajo llegue a usted a su hogar. Buenas tardes, acompáñenme en un viaje de dos horas en este programa de Tócalo Yo, donde nosotros le vamos a colocar a usted su música favorita. Eso es fácil. Ahí están los números, por favor, señor director. Vamos a colocarle números en pantalla para que los amigos televidentes hoy puedan contactar conmigo. El Toro One Way, una temperatura agradable en el país, excelente, un calorcito sabroso. Ah, mira, tú sabes que se siente también, se siente un poco el invierno. Sí, porque el frito llega para acá también de noche. Pero mira cómo es este lugar donde yo estoy. O sea, algo maravilloso. El frito se siente, pero está bien. Es un país tropical. Voy para la calle, quiero hablar con mi gente. Saludos, Julián. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Valentín Reyes, desde el Toro. Dígame, don Valentín. Bueno, compláctenme con tu sal, ya tu sal, con la alegría. Empezamos a tocar con el merengue Chulería Tempo Dominicano. Vamos a ponerle el programa alegre. Desde lejos. Bueno, sabroso. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo se ve la imagen ahí? Esto va para la Morena. Para la Morena, excelente. Sí, dedicado a la Morena. ¿Ok? Gracias. Ok. Hasta la próxima, Julián Rodríguez. Bueno, tú sabes, es que ya esto es una orden, este programa. Tiene, por eso mismo, si no estoy en el estudio, yo trato de hacer el programa en vivo, donde sea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que me pongan con Sandro de América. Una canción buena, cualquiera. Cualquiera de Sandro, perfecto. Gracias. Ok. Mira, quiero enviar un saludo en Queens. En este momento está la señora Juana y Mili, que están mirando el programa. Felicidades y saludos para ellas. La próxima, buenas tardes, tócalo yo. Hello, buenas. Saludos, tócalo yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le llama Luisa del Brom. Luisa del Brom. Adelante, Luisa. Quiero que me ponga una canción de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, ¿cuál es la canción? Mediterráneo. Ay, eso es un tema sabroso, medio del Mediterráneo. Mediterráneo. Gracias. De la... Mi disfunción. La próxima, señor. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es la que quieres? Estoy llamada como quieras. Estoy teniendo un poquito de... 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 de problema con el audio. Hello, buenas. Hola, buenas tardes. Wow, es en mi tierra. Ay, sí. Mira cómo estoy sudando, mira. Guau. Soy Marianely del Brom. Marianely, ¿cómo te sientes esta semana, Marianely? Bien. Muy bien, súper bien, gracias a Dios. Oye, la que quiero hoy es de Raúlín, espérame. Espérame. ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Espérame allá, que yo voy para allá. Me faltan pocos días para yo estar por allá. Ok. Ok, claro, porque bien, bienvenido. Aquí la esperamos. Ay, gracias, claro. Estoy contando los días para irme, si Dios quiere. ¿Y para qué lugar vienes de la República? Eh, voy para Jaina. Jaina. Jaina, San Cristóbal, sí. Ok. Yo estuve por San Cristóbal. Yo estoy en vivo, yo estoy en un lugar público, todo se va a escuchar. Estuve por allá, por San Cristóbal, esto fue como el miércoles. Muy bien, ese pueblo, un pueblo excelente. Me encanta, el glorio, el respeto de nuestras personas aquí. Qué bien. Sí, pero cuando yo voy allá, yo soy de distintos sitios, municipios, porque también me voy para un campo que le dicen llamasá. Ah, pero ya es llamasá, muy bien. He ido, no he ido en este viaje, pero lo conozco. Oh, pero muy bien, yo prácticamente estoy de un campo de allá. Oye, de maravilla, no lo cambio por nada. Por nada, por nada. Mantente en sintonía, que te voy a colocar tu música. Ah, pues gracias, y que disfrutes. Gracias. Claro que sí. La próxima. Hola. Tócalo yo. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas. Adelante, señor. Buenas tardes, toro, guau, güey. Díganme usted, señor. Conductor del programa número uno de los domingos de la tarde. Amén, amén, mi hermano. La canción de hoy, ¿cuál es? De compay segundo, cualquiera. Una orden. Gracias. Buenas tardes, segundo. Gracias, la próxima. No, no, no. Y me veo con música, señor. Díganme. Díganme. Quiero saludar a Radamé y a Wendy que están aquí este día. Oh, sí, ¿Wendy está ahí? Sí, y Radamé también. Saludos a Radamé y a Wendy, desde aquí con mucho calor. Gracias. Vámonos con música, señor Rodríguez. Sí. Ok. Hola, buenas. Ay, bueno. Adelante. No, esto es en Santo Domingo. Oh. Santiago. Pensé que te había dicho que era para la Florida. Ay, toca. No, estoy en Santiago. La canción de Agua Turbulenta, de Camilo Certo. Agua Turbulenta. Sí, Puente sobre Agua Turbulenta, de Camilo Certo. Tú me puedes cantar un poco hoy. Nadie ha cantado. Sí, sí, yo te la voy a cantar un poquito. Adelante. Canta, negra, que tú tenés en tu casa. Que yo sé este puente cuando decidas cruzar. Sí, sí, yo te la voy a cantar. Compláceme con ella. Ya. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Cuídate. Cuídate. Muchas bendición. Igual. Bye, bye. Bye, bye. Cariño y respeto siempre. Gracias, señor Rodríguez. Adelante. Buenas tardes. Tócalo yo. Buenas tardes. Estamos en México. Estamos en Santiago. Andes Tropical. Quiero mandar un saludo al señor Miguel Escaño. Miguel Escaño. A la señora Francia Polanco Escaño. Y quiero que me complique con la canción de Leodan, por favor. José Ramón de Escaño. ¿Cuál es la canción? Cualquiera de Leodan. Gracias, señor. La próxima. Buenas tardes, Tócalo yo. Estamos en vivo desde Santiago de los Caballeros. Tratando de llevar este programa a Tócalo yo y mantenerlo a usted. Buenas tardes. Dígame, señor. ¿Cómo estás? Es María Javier que te va a agradecer aquí de West New York. Continúo, María Javier. Yo necesito que, por favor, me ponga una cancioncita ahí de Marco Antonio Solís. ¿Cuál de Marco Antonio? ¿Cómo se llama? ¿Secreto? ¿Amor secreto? ¿Amor en secreto? ¿Amor en secreto? No, no, no. Para mí misma, para mí misma. No hay ningún secreto. Y felicidades a mi sobrino que cumple el año hoy, Steven Jiménez. Ok. Perfecto. Y a Dilsia, mi vecina que cumple el año el 22 también. Ok, lo están celebrando juntos. Sí, sí. Bueno. Gracias, bendiciones. Felicidades para ello. Ok, gracias. Gracias. Digamos usted, señor. El control máster mío, solamente me envía llamada, llamada, llamada. Vámonos con música. Y después venimos con el programa, después regresamos con Tócalo Yo y las llamadas. Hello. Sí, buenas. Buenas. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás? Habla Eliseo Sánchez desde Bronx. Eliseo Sánchez. ¿Cómo estás? Bien. Adelante con tu canción. Yo quiero el chaval de la bachata. Dile a él. Ok. Juan, ¿cuál canción le chaval? Dile a él. Y yo fui el playboy de tú. Y nada que controlas. Dile a él que se ganó la de... Chus, 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 chus. Ok, tuve un placer. Gracias. Ay, Dios mío. Dígame, señor Rodríguez. Seguimos con música. Tócalo Yo. Ayúdalo ahí. Tengo que tener un poco de problema. Sí, buena tarde. Buenas tardes. Sí, mira, la señora Guzmán de Brooklyn. Guzmán, señora Guzmán. Sí, ahora, ahora, sí. Te recuerda que yo te llamo todos los domingos, casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de la canción, decía. Sí. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción usted hace? Mira, mira, amor. Mira, estoy recién operada de Omar Capazzo. Mira, yo quiero que me ponga la de Buki. De Buki. De Buki que me ponga una. De la más bonita. De cualquiera. Sí, cualquiera. Y le estoy diciendo a los hermanos míos y a la hija mía que está aquí que tú eres un bueno gusto que te vean porque ellos no sabían de ese programa. Cuídate, mira. Gracias, pero así como se llaman ellos. ¿Cómo se llaman ellos? Gustavo Tavares. Gustavo, ¿cómo es que se llama la bebé? ¿Es tuya? Gustavo, el canario, bebé, el canario, mi hermano. Y mi hija se llama Mayra. Y el hijo de Gustavo, que también es bebé, se llama Mauri. A Mauri, esto es en los sures de Brooklyn. Los sures de Brooklyn. Sí. Perfecto, felicidades y saludos para ellos. Ok, gracias. Ok, cuídate. Gracias. Ok, ok, vale. Ahora sí, saludos para todos esas personas que se conectan y que acaban de conectar con el programa Total Oyo, recordándole a usted que estoy aquí en Santiago. Me encuentro en un lugar muy bonito en el cual usted debe visitar, se llama Antitropical. Se encuentra en el área monumental. Muy, pero muy bonito. La próxima. Tócalo yo, buenas tardes. Hola. Ok, perfecto. Lo vamos con música. Estamos reunidos, la familia Reyes Sosa, para saber y vamos a celebrar qué sexo va a tener el baby y qué va a tener Yudisa. Pero hoy se va a saber el sexo y eso nosotros lo estamos celebrando. Y queremos que los audientes de Canal América vean que nosotros somos fieles espectadores del programa Total Oyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy José Luis Suriel, tu maestro de ceremonia. Cada celebración necesita un buen anfitrión. Y aquí estoy yo, para celebrar tu fiesta al máximo. Y para hacerte sentir elegante. Maestro de ceremonia de ER Entertainment, a sus órdenes. El talentoso y famoso showman de la radio Hino Gómez, ahora llega a la televisión con su programa Hino Contigo. Empieza el día con diversión e información, a la vez que un grupo de expertos profesionales de la comunicación te orienta sobre diversos temas para que te vaya bien en el mundo financiero. Hino Contigo, por Canal América, Canal 1014 de Óptimo, la televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias! Bueno, aquí estamos. Estamos en vivo. Me agarraron el precavido en esto, ¿eh? Bueno, señores, quiero felicitar a mi amigo Valentín Reyes. Quiero felicitar a la familia Reyes, quienes están compartiendo con toda su familia. Porque hoy van a celebrar, van a saber cuál es el sexo del bebé. Así que felicidades para ellos. Sí, que la pasen bien ahí en familia. Saludos a todos. Qué bonito. Qué bonito cuando la familia se reúne. A ver este programa Tócalo Yo, que es lo importante. Quiero hablar con la gente, por favor. Asejero. Usted puede llamar los números que están en pantalla ahora mismo. Y vamos a hablar, a pedir su canción. ¿Cuál es la canción que tú quieres que yo te coloque? ¿Tenemos llamada? Hello, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Con Romana Tellez. Ay, estoy aquí. De aquí, de Bayonne, New Jersey. Desde el Bronx, New Jersey. ¿Cómo? Desde el Bronx, New Jersey. No, de Bayonne, Bayonne, New Jersey. Ah, ok. Bayonne, New Jersey. Ah, por eso mi pueblo. Bien. Adelante con tu nación. Oye, quiero que me le diga esta canción a alguien. ¿Tú ves? ¿A quién? Sí, estoy escuchando por primera vez, pero oh my God. Qué preciosa. Bueno, quiero una canción de... Antony Stanzo, cualquiera de él. ¿Cuálquiera de él? ¿Y dedicada para quién esa canción? Bueno, me la voy a dedicar yo misma porque cumplí en el 16 de la luna y toda la tonta y estaba celebrada. Ok. Bueno, perfecto. Disfrute su canción. Y gracias por la sintonía. Ok, gracias, buenas tardes. Perfecto, gracias. Perfecto. La próxima, señor Rodríguez. Tócalo yo, buenas tardes, hola. Bueno, buenas tardes. Repito, estoy en Santiago. Me encuentro en Andi Tropical, en Santiago. Un restaurante, un restaurante, un bar bien bonito. Cuando venga de visita aquí a Santiago, usted puede venir aquí a Andi Tropical. Excelente. Hello, buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo que Nacha Bay viene, quiero felicitar a Carolina en el conceso, que ellos son seguidoras fiel de este programa Tócalo Yo. Y yo, como le digo, que yo trato de hacer este programa, aún yo no esté en el estudio, pero no puedo dejar pasar que se ha percibido un día que tócalo yo y compartimos con ustedes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Saludos. ¿Con quién hablo? Con Margarita, para pedirte una canción para el corazón. Margarita, para ser así un truñón. Margarita, para ser así un truñón. Ok. Ok. Canta que tú tienes en tu casa. ¿Quién? Cántame una canción. Quiero escuchar la canción que me estás pidiendo. Improvísame un poquito. El Kuliki Taka, de todo necesario. Ah, ok. Perfecto. Kuliki Taka, a ti. Ah, Kuliki Taka. Ok. Gracias. Te voy a complacer en este instante. Gracias por la sintonía. La próxima. Hola, buenas tardes. Saludos, tócalo yo. Buenas tardes. Hello, buenas. Hello. Bueno, esto está caliente. Buenas tardes. Adelante, ¿quién está ahí? La cubanita. Me podría complacer con la canción, la salsa de Mark Anthony, nueva hora. Que se llama, Allá voy. La canción de Mark Anthony, que dice, Allá voy, para bailarla aquí ahora. Salta, que tú me gustas. Salta. Bueno, ya tú sabes, te quiero, me quedo corta. Gracias, cubanita. Me doy un gusto. La próxima. Hola, tócalo yo. Buenas tardes. Hello, buenas. Saludos, tócalo yo. Hello. Bueno. Hello, buenas. Adelante, señor. ¿Me puedo hacer el favor de complacerme con un disco de Frank Reyes? ¿De Frank Reyes? ¿Cuál te quiere, Frank Reyes? Como la hoja al viento, por favor. Te la sabes. ¿Ok? Bueno, es lo que es la... Gracias, te voy a complacer. Ok, gracias, gracias. Muy amable. Gracias, hermano. De parte de Ramón Rodríguez. Me quiere con música, Jorge. Jorge, un problemita técnico que tenemos acá. Por favor. Yo soy José Luis Suriel, tu maestro de ceremonia. Cada celebración necesita un buen anfitrión. Y aquí estoy yo, para celebrar tu fiesta al máximo. Y para hacerte sentir elegante. Maestro de ceremonia de ER Entertainment, a sus órdenes. El talentoso y famoso showman de la radio, Hino Gómez, ahora llega a la televisión con su programa Hino Contigo. Empieza el día con diversión e información, a la vez que un grupo de expertos profesionales de la comunicación te orienta sobre diversos temas para que te vaya bien en el mundo financiero. Hino Contigo, Hino Contigo, por Canal América, Canal 1014 de Óptimo, la televisión dominicana para el mundo. Hola señores, aquí continúo en Andi Tropical. Andi Tropical y estoy con las chicas, quienes son las responsables de dar un servicio excelente. ¿Su nombre es? Sí, David. ¿Y su nombre es? Sí, hablamos un poquito de lo que es Andi Tropical. ¿Qué la gente va a recibir cuando viene aquí? Bueno, sobre todo un buen servicio, una atención que empezamos a hacer acá, a disfrutar de todo lo que tenemos en toda la semana. Con los amantes de cariocas, los miembros de bohemio, los jueves de cariocas también, damos gracias para las chicas. Los viernes tenemos increíble restaurant, los sábados también tenemos carácter. Bien, venga acá, algo que yo quiero saber, porque hay mucha gente que tiene miedo a llegar a los negocios, porque piensan como que, ay, ese negocio se lo van a poner con ustedes, ¿a qué es tanta facilidad? Sí, claro, por supuesto, tenemos un, nosotros juegues, nosotros también especiales y como te dije, los jueves, trabaja limpio. Gracias, hey, usted es de la Aguila y tú también, necesitamos una de mis reyes. Mira, esto es chulísimo, sí, acompáñenme por ahí. Acompáñenme por ahí. Sí, muy bueno. Ya, eso era todo. Continuamos en vino, señores, que gracias, lo que ustedes estuvieron mirando, son las chicas que trabajan aquí en Anticropical. ¿Qué puede venir acá? Como le dije, en el área monumental Anticropical, excelente servicio y excelente negocio. En este momento me encuentro con Ángel, Ángel García Rizacar, que es mi hermano, Ángel García Rizacar. Ángel, vamos a hablar un poquito rápido, ¿cómo está el negocio de la Rizacar? Excelente, excelente, Juanito, esto ha sido un negocio que papá Dios, en que no ha dominado. Dando lo mejor, un buen servicio y haciendo lo que siempre me gusta, que a la hora de responder uno siempre está ahí, a tiempo. Dale, lo mejor, lo mejor. Excelente. ¿Cuántos vehículos tiene la compañía? Ahora mismo tenemos 20 vehículos. En eso tenemos carros de sórdicos, y pelgas, hay un carro de Rune, Highland, Moderna, BMW, todo un saco de vehículo para que se sienta rápido. Excelente. Ángel García Rizacar, donde la gente puede mirarlo buscando contacto suyo. Si viene desde Nueva York, ahora mismo, hay una audiencia de Tócalo Yo, mirando, que son viajeros, que vienen para acá, necesitan un buen vehículo seguro, y una persona ser irresponsable, como lo hago yo. Vengo 11 años viajando, y 11 años, ese señor me ha dado el servicio. Me hiciera, gracias. No, estamos en la red de García Rizacar, y con los números de teléfono, 809-223-8592, y en la oficina, 809-471-8730, García Rizacar. Ok, perfecto, vamos a repetir el celular. 809-223-8592, y todos los artistas, tanto Raquel Aria, La Vieja Fefa, El Prodigio, todo un sinnúmero de recursos en tu servicio. Para mí, un honor, Héctor Acosta, siempre estamos a la vanguardia, a colomar servicio, y el servicio suficiente siempre. Ángel García es el rey sacarle, el cheque, o el rey sacarle cheque, y los artistas también, para mí. Es una excelente, gracias, hermano, Miguel. Un abrazo, una comisión. No, el éxito siempre es una voz. Ah, Miguel Hernández. La señora, no hay tiempo para más. Ángel, que de ese que conmigo, no me vaya. No hay tiempo para más, pero hay tiempo para despedir el programa. Gracias por la psicología. La próxima semana tengo muchas cosas más que mostrarles. Tengo trabajo que no te voy a decir ahora. mire el programa de la próxima semana es algo excelente que yo voy a presentar en el programa fuera de serie sígueme en las redes sociales también como el toro one way en youtube, ahí estamos, el toro one way a la orden, se acabó el negocio ay, gracias, ayúdame ahí chau chau chau